Si utilizaste el modo de crafteo de The Witcher 3 sabrás que era un sistema que podías dejar completamente de lado en tu experiencia, pero de utilizarlo era probable que todo el loot que obtuvieras estuviera debajo de tus estadísticas, y al parecer en Cyberpunk CD Projekt Red quiere buscar un sistema más balanceado, variado y profundo, y aquí te cuento cómo intentarán lograrlo. Gracias a Reddit y entrevistas de los desarrolladores sabemos que las opciones de crafteo abarcarán casi todo tipo de objeto utilizable, con la excepción de la ropa y el cyberware. Sin embargo, sí podremos modificar sus stats y su apariencia, para mejorar el blindaje en el caso de la ropa, por ejemplo. Y gracias a que en el juego no existirán las clases tal cual, todos los jugadores podrán craftear si adquieren la habilidad de crafteo del menú de personaje, y esto no solo permitirá que construyas objetos, sino también que puedas destruir otros para utilizar sus componentes como materiales de construcción de otros nuevos. Y aunque según yo esto no está confirmado, se cree que aliarte con cierta banda puede mejorar tus atributos en ciertas áreas, que en el caso del crafteo podría convenir una alianza con los vudús, gracias a sus habilidades tecnológicas. Pero bueno, ¿exactamente qué podremos craftear? Para empezar están las armas, los planos de armas, objetos de curación y otros consumibles, gadgets como el spider bot que vimos en el gameplay, y también se menciona la armadura, que al saber que no podemos craftear ropa, supongo que se refiere a placas o algo por el estilo que podremos usar como una mejora para la ropa. En redes también se le ha preguntado a los desarrolladores sobre el crafteo de balas, pero según han dicho, aunque habrá distintos tipos de balas, quieren que craftearlas sea nuestra última preocupación, así que yo supongo que lo normal será traer los cargadores llenos. Otra duda en la que concuerdan muchos jugadores es acerca del menú de crafteo. Si recordamos, en The Witcher 3 podías desmantelar objetos donde fuera, pero para craftear algo nuevo no solo había que encontrar un herrero, sino encontrar uno que tuviera la habilidad para craftear objetos de cierto nivel. En este caso, aunque aún no hemos visto esa pantalla o menú, se sugiere que contando con el perk de crafteo, podríamos craftear cualquier cosa en cualquier momento, teniendo los objetos necesarios, claro. Otra cosa interesante de las armas es que si quieres, puedes mantener esa arma de nivel bajo que obtuviste en las primeras horas e irla mejorando para mantenerla relevante en cuanto a sus estadísticas, ponerle nuevas skins y módulos e incluso llamarla de cierta forma. Y esto, para quienes les guste rolear, creo que es una aplicación fantástica, pues no volverá a las armas desechables como muchos juegos donde puedes lutear. Aunque claro, igual seguirás consiguiendo armas de mayor nivel si es que no quieres hacer esto. De igual manera, en el video que hice hace algún tiempo donde hablaba sobre las armas, mencioné que podremos encontrarlas en diferentes tipos de rareza. Sin embargo, para entonces aún no sabíamos acerca de la más alta rareza de todas, llamadas las armas icónicas. Estas armas son únicas y no se podrán craftear. Seguramente, al igual que sucede en muchos looter shooters, serán armas que suelten los jefes o que estén escondidos en bases enemigas. También ha salido algo más de información. ¿Recuerdan el video sobre las katanas y lo poco que me gustó el color tan básico del arma? Pues como dije antes, ahora sabemos que cuanto menos el color de las armas será completamente customizable. Y aunque no lo dije, algo que no me convenció tanto fue la animación que hacía el personaje al plantir la espada, pues según cierta información, la experiencia que ganan nuestras armas y herramientas no solo nos ayudará en las estadísticas, sino que también irá mejorando las animaciones al usar nuestras armas. En el caso de la katana, cuyo video sabemos tuvo lugar en las primeras horas del juego, se podría esperar que avanzada la historia, no solo pudiéramos tener una katana impresionante, sino también que pudiéramos blandirla con los épicos movimientos de un espadachín experimentado. Y de igual forma ocurrirá con las armas de fuego, pues por ejemplo, si has pasado horas usando solamente pistolas y de pronto empiezas a utilizar una escopeta, tu personaje no tendrá la misma puntería que antes y puede que batalle para recargar el arma. Algo que a mi parecer es un detalle fantástico en contra de la disonancia ludonarrativa y otorga más realismo al roleo. Como último detalle, recuerdo que en varios videos algunos de ustedes me han preguntado sobre un posible cameo de Ciri, de The Witcher, supongo que gracias a esa enorme cantidad de fanarts que han salido. Sin embargo, gracias a que en varias entrevistas los desarrolladores afirmaron que no habría guiños a la saga en Cyberpunk, yo les dije que solo eran rumores. Sin embargo, esto salió hace poco. Y bueno, juzguen ustedes. Y bueno, esto ha sido todo. Si te gustó el video, no dudes en regalarme un like y suscribirte. Hay videos nuevos todas las semanas. Espero que tengas un lindo día y recuerda, paz a la bomba.